saludos mi nombre es hernán rosario y quieres entretenerte en tu iphone o en tu teléfono android sin tener que pagar por ver películas o series en este vídeo te estaré contando sobre cinco aplicaciones donde puedes ver películas sin tener que pagar nada así que comencemos antes de empezar cabe la pena recalcar que ninguna de estas aplicaciones tiene contenido pirata no hay nada ilegal son simplemente aplicaciones que ofrecen películas y series de televisión de forma gratuita ya sea mediante anuncios o por simplemente otras colaboraciones que les permite proveer este tipo de contenido sin tener que pagar nada por parte del consumidor bueno comencemos hablando una aplicación llamada freebie que para mí es una de las mejores porque tiene muchas películas muy buenas sin tener que utilizar ninguna cuenta ni nada por el estilo esta aplicación para obviamente proveer todas estas películas de forma gratuita pues vas a tener a que ver algunos anuncios antes de ver la película o durante la película pero sin duda alguna hay varias alternativas muy buenas en esta aplicación en cuestión de las películas que puedes encontrar recuerda que estas van cambiando pero al momento hacer este vídeo puedes encontrar la primera de confupanda que es bastante buena también una de mis favoritas que también me gustó hace poco que salió no es tan vieja esta película es obviamente de pasión de furios la 9 para que estés al tanto de lo que pasó en esta serie y otra película bastante interesante se llama nobody es una película muy curiosa una persona que parece ser normal y corriente pero es una persona bastante fuerte y que batalla para proteger a su familia así que aquí tienes varias alternativas de películas bastante buenas que puedes encontrar en freebie al igual que otras aplicaciones en esta lista también tienes acceso a algunas series de televisión para que tengas otra alternativa de contenido aquí tenemos los archivos x que son bastante buenas esta serie es un poco viejita ya pero sin duda alguna tienes alternativa como ves hay muchísimas series hay unas que no son tan buenas pero también tienes acceso a los o perdidos que también tiene ya sus años pero sin duda alguna es otra alternativa para que puedas sacarle el máximo a esta aplicación otra de mis aplicaciones favoritas para poder ver contenido de forma gratuita se llama proto tv y es una aplicación como mencioné que puede encontrar contenido de forma gratis sin tener que pagar nada y lo que me gusta esta aplicación es que puedes entonces moverte entre los diferentes programas como si fuese televisión en vivo ya que puedes ir y por ejemplo ves que te da falta un poco de tiempo hasta la única 40 es este programa y puedes ir moviéndote entre los diferentes canales para que tengas alternativas a la hora de consumir lo que quieras en esta aplicación pero como mencioné también tiene películas que puedes ver al momento y hay películas bastante buenas por lo menos al momento de hacer este vídeo como el logo de wall street que es una película excelentísima también taladega night es una comedia bastante buena en fin tienes alternativas muy buenas en esta aplicación indiana jones etcétera así que pluto tv es una excelente alternativa sin tener que pagar nada hablemos ahora de otra aplicación para ver películas y series de forma gratuita y se llama crack o esta aplicación no necesita ninguna cuenta ni nada por el estilo para comenzar a utilizarla y comenzar a ver estas películas y series una vez más esta es la más flojita quizás de esta lista pero puedes encontrar alternativas decentes como por ejemplo aquí en la parte de televisión como house kitchen si te gustan los programas de cocina y cuando bajamos un poco más por lo menos aquí en este mes de marzo al momento hacer este vídeo puedes encontrar la película original de godzilla para que puedas disfrutar esa película y si bajas un poquito más vas a poder encontrar por lo menos este mes en la parte de películas de terror horror la película de halloween la original y de este mismo director también puedes encontrar otra película que yo te recomendaría que vieras es una un poquito ya bastante vieja pero se llama asalto o ataque en el precinto 13 es del mismo director y es una película aunque de los 70 bastante decentes para que le pueda sacar el máximo a esta aplicación otra nueva aplicación que descubrí hace poco para poder ver películas y series de forma gratuita sin tener que utilizar ninguna cuenta se llama fason y al momento hacer este vídeo hay varias alternativas bastante decentes aquí tenemos la película excelentísima coreana que se llama train to busán que es muy muy buena y también tienes acceso a películas de el oeste que también son alternativas un poco decentes una vez más no son películas súper modernas ni súper recientes pero tienes acceso a por lo menos un contenido bastante decente de películas y series aquí tienes incluso la serie de como los rescatistas de la playa big wise que es un clásico por lo menos aquí de la cultura de eeuu y también tienes películas de ciencia ficción películas recientes cosas que no están en netflix películas de terror etc películas animadas no son sin duda algunas las mejores pero tienes acceso aquí a muchas películas otra que también me llamó la atención es una llamada eiffel que sería del creador de la torre eiffel en eeuu la historia detrás de él así que tienes alternativas bastante decentes en esta aplicación para que puedas nutrirte de múltiples servicios sin tener que pagar nada otra excelente alternativa por lo menos para este mes de marzo sería la aplicación de tubi y esta aplicación si necesita una cuenta pero para poder crearla es totalmente gratuito no tienes que pagar nada y puedes disfrutar de todo este repertorio de películas sin tener que pagar nada en tu teléfono por lo menos este mes tenemos películas bastante interesantes como madagascar que es un clásico de películas animadas esta película de os que es una de misterio de terror bastante buena incluso tenemos la película de fase de furios dejó ancho para que puedas ver ese otro capítulo también tenemos la película de choque o de shows play en inglés que sería la original de este muñeco que da bastante miedo si te gustan las películas de terror en fin hay bastante películas muy buenas como la de mollis que puedes verla para entretenerte sin duda alguna hay bastantes opciones aquí de películas que puedes acceder a ellas sin ningún problema también tiene la opción de tv en vivo donde vas a poder tener acceso a algunos canales sin tener que pagar por ellos así que también tienes esa opción de poder ver contenido en vivo de deportes sin tener que pagar nada algo que por ejemplo puede ser bastante costoso dependiendo de dónde no te estés viendo así que esta aplicación además de contenido de películas que sin duda alguna es uno de los mejores comparado con las otras aplicaciones también tienes esta opción de poder ver contenido en vivo de deportes y de la última alternativa que te quiero hablar es de la aplicación de youtube que muchas personas se olvidan que sin duda alguna puede ser una alternativa bastante buena para ver películas de forma gratuita y cuando estás aquí en esta ventana de tú bajas un poco hasta la parte de tus películas y tv y vamos a ir aquí a la sección de gratis y por lo menos este mes recuerda que estas películas van cambiando y modificándose tenemos la excelentísima película de guerra llamada saving private ryan que es una muy muy buena también puedes encontrar aquí la película de jack richard que es una película de tom cruz bastante interesante tienes muchas opciones bastante buenas bridge of spice en fin esta aplicación de downsizing que es como que puedes entonces hacerte más pequeño para quizás ahorrar más energía y no tener que gastar tanto dinero sin duda alguna puedes encontrar muchas películas aquí y lo mejor de youtube es que tiene subtítulos puedes transcribir estos subtítulos para que entonces estén en otros idiomas por ejemplo español y puedas disfrutar de esa película sin ningún problema utilizando la aplicación de youtube y sin tener que pagar nada en fin estas son algunas alternativas de aplicaciones gratuitas que puedes tener tanto en tu teléfono android como también en tu iphone para que puedas ver películas y series sin tener que pagar nada si no quieres depender de esos servicios que te incrementan los costos cada vez o no quieres pagar nada y quieres entretenerte un buen rato quizás por las noches o el fin de semana aquí tienes varias alternativas déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál fue tu favorita y si tienes alguna película que me quieras recomendar dejámoslo también acá abajo gracias por ver si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y y y y y y y y